Ocupo que se quite mucho a chingar su madre Me quiso verlo, pásenle por arriba Geches Men Club, Club Nocturno Presenta a Fabiola Y ella baila así, su nombre artístico es Polvo de Estrellas Le dije, no le eches tanta porra Se va a chingar el hijo de la chingada Ahí viene esta Tijuana Todos me conocen por Marquitos Coins Vengo de Culichi donde nací Plevada, pues un video nuevo De nuevo a Cozalá Hoy inicia el Cozalazo Y hay que darle, pero no es novedad Que salí Y el aparato este fallo De nuevo aquí con el chilo Vamos a ver si lo arregla, a ver si lo deja el chingazo ¿Se calcula el chilo a arreglar o no? Sí, como no señor, aquí lo vamos a arreglar Yo sé que para ti no es novedad que yo vaya a salir una ruta Y venga y te visite antes de irme Así es, ya es clásico eso Pero ahorita está checando la computadora A ver qué rollo Mire compa el chilo, ya le movió la computadora, no la actualizó El software no sé qué verga Ocupo que se quite mucho de chingar su madre Para que lo cale Pásale por arriba chilo Pásale por arriba Oye, aquello en la computadora este hijo, este está peor Los frenos nunca los agarra el hijo de su puta Lo tiene que empujar en cada ruta Pero usted es buen piloto, no ocupa freno a la verga Fuera con la pura transmisión Y acá afuera Están unas chicas, unas chicas malas Allá están enojadas ¿Tienen calor pues? Hola wey No pues están enojadas, mucho calor, no sufriendo O calor o tienen hambre Que hermosa muñequita Compa Compa ¿No entendió usted o no escuchó? ¿Por qué le falta a ver? ¿Por qué le falta a verga? Hola amigo, te veo un poco entretenido Pues más que entretenido, estoy un poco atareado Estoy ayudándole a mi amigo Víctor Sigo, Víctor Lías A quitarle la plastillita amigo Ahí está mejor chico, la neta Ahí va a sufrir calores Bueno, pero tengo un problema wey Es rara la gente que lo nota Cuando tengo sobrepeso y obesidad Pero es muy rara Espera que le ponga mucha atención lo va a notar No, pero aquí es para que no sufra El domina Porque quiere meter el carro al aire para que me haga gusto No, no, con eso se hace, pero a los otros le meto al aire Muchas gracias ¿Qué falta de respeto más gordo? ¿Cómo le dijiste? Se llama Carlos, Carlos Daniel ¿Qué falta de respeto Carlos? No sabías tú que se llama Carlos Daniel A Daniel no sabías que se llama Yo nomás lo conozco por el gordo Ahora sí ya quedó y mi carrera me trae y desayuno ¿Qué? ¿Ahora sí? Ahora sí Oye loco, casi te lo acabaste calándolo wey Y te iba a acabar tú allá y me iba a regañar porque te iba a fallar Sí, cierto de eso Así que ahora sí, ya vamos a reír Vamos a tener gasolina Ocupo agua para mi señora A ver Pero yo no tengo sed, nada No, la que viene conmigo ya Tú eres la otra ¿Qué chiquete? Ay, qué chiquete O sea, la traigo bien caliente Literal ¿Cómo hacía compa? ¿Cómo hacía el gordo? No salió la bomba ¿Pero cómo hacía? Esa bomba que trae allá Está negra guacha La otra está clarita No sirve Pura afuera vieja Furgan Y cómo estaba el gordo ¿Y cómo estaba el gordo? Pues mi compa ese No, pues era prender un cerillo el aparato Y ya quedaba Era nomás destaparlo pues Y cherenflen, flen Que ya hija Traca traca truco truco La calor Yo me lo costaba ¿Qué traes, verga? ¿Yo? Póngase, verga No me estoy diciendo cosas A verga, me voy a liar ¿Te dice la monita Los cerillos o qué verga? ¿Cómo les encanta pelear A estos vatos, de neta? Si van a pelear Agárrense a verga No que... Y no con la mano, verga A ver, a ver La gasolina la dejaron de estampada ¿Quién será el más joto aquí? Yo ¿Quién será el más joto? ¿Quién es el más joto? ¿Quién es el más joto? A ver, a ver ¿Cómo está el rollo, gordo? ¿Quién es el más joto? ¿Cómo? Yo, piso No ¿No qué? ¿Quién es el más joto? Mira, no porque él es el más joto ¿Quién es el más joto que yo? En las acciones también lo soy Uno tiene más tiempo siendo el más joto que tú, güey No tanta mudez, verga Esa es el mismo que atendeja Uno tiene más joto que tú, güey Aquí se está hablando de ruta, Razer Que la ruta del Durazno Y de este chavalo Y que Tamazula Y siempre tiene que haber una persona Que sale con una estupidez Están hablando de la sierra, pues Con una imprudencia, pues, pendeja O sea Quiere que sepamos Todos los que estamos aquí Que él compró un jet ski No lo compré, güey Y dice Lo regalaron por mi grabación Y dice ¿Me podría irme ya aquí para allá? Que verga, lo tengo que desquitar Ahí, sí Pero ¿Por qué para la sierra? Es algo ilógico Es algo ilógico Que entre para la sierra Está bien, te subas ver conmigo No, ya No, puede entrar en remolta O sea Si quieres entrar a la plática De los jet ski ¿Por qué no dices? Oye, güey Y aparte de los Razer ¿Qué más te gusta? No, no Es que tiene que empezar Oye, qué perro Tengo un chingo Un chingo Van a ir a pestar Más en las pangonas Allá en las pangas Pues con mi tío Oye, pero ahora Los jet ski, pues Ya más a gusto Sí, que salgo Otro tema, pues Me relaciono con la sierra, pues Para la sierra Un jet ski ¿Qué verga? ¿Lo va a hacer doble tracción? ¿No qué verga? ¿Tiene una liga por Apple? A ver, a ver Sí, sí Pues ya Pues sí Ya me cagaron la verga Tengo que cambiar el tema O sea Te voy jalando en el jet Y tú en el jet ski Arriba el remolque Ruteando ¿Qué pedo? Un peinado para atrás Amor Esperen próximos videos En el jet ski Ahí fumamos Sacamos unos fiados No, no tardan El reloj metió Carlos En el Estados Unidos Ahí no tardan En que nos lo den Para ir a agarrar cura Es todo Me llegó un mensaje bonito Porque este jet ski Me lo prestó mi compa Sí Y a mí se me olvidó Allá en Cancún Y ahorita me llegó Un mensajón ¿Qué dices? Aquí lleva Va el cosalazo Aquí llevo su jet ski Ya lo encontraron Ay, nomás Al cabo no le gusta pistear Con unos viejitos chiquillos Digo pistear Así como que Como picadientes Me vine a subir aquí Porque Porque tienen calor la gente Y pues Para acompañarlos Palillos Muchas gracias De nada doctor Para servirte ¿El gordo les quiere decir Cómo hablan ¿Dónde el gordo? Gage's Men Club Club Nocturno Presenta A Fabiola Y ella baila Así Su nombre artístico es Polvo de Estrellas Entre más aplausos Menos ropa El otro ¿Eh? El otro ¿Cuál? Ah, el de la Lucía Ah, pero la Lucía No trabaja ahí Se hizo mesera Un poco privado ya ¿Pero de qué habla, gordo? De que es el El gage's Men Club El gage's Men Club Es un table De aculiche Es un centro nocturno Un club nocturno Al cual Vamos muy seguido Yo sí me lo puse ¡Jajajaja! Para salir de aquí ¿Qué? ¿Qué? Es que vamos a iniciar la terracería Los que van a atrás Pues les va a tocar polvo espero y nadie me arrebase, nadie va enfrente de mi, para que no me vayan polveando y como les decía, inicia el polvo aquí en la terracería, ya me puso la capucha aquí mi mujer se la están poniendo también es un polvo de rebate a la verga yo lo voy a dejar en 20 libros para que no bote ni verga ¿bota mucho o qué? no, no tanto, pero para que me haga gusto este carro la neta gente, la gente que le guste los yu se lo recomiendo, es una chulada, como está largo no bota ni verga da de cuenta un marquisón da de cuenta un marquisón, no bota nada? nada es una chulada la neta da de cuenta marmarino, y jalan más que los jeans de dos puertos es lo que pasa cuando la mujer no lo quiere dejar salir solo a uno pues yo la traigo para que vea que hace calor que aguante la calor y no le queden ganas de venir plebada, el chiquete se poncho ya le pusimos un pinche parche de esos de tornillo tantas porras que le echó al aparato le dije no le eche tantas porras, se va a chingar el hijo de la chingada se va a chingar el hijo de la chingada y me dice la señora que ya no le eche más y le eche la mitad que porque se va a ponchar donde se ponche le voy a robar la lobo a la verga va a tronar va a tronar a ver el esposo dice que no pasa nada y el esposo dice que va a tronar a ver va a tronar sin saliva mira ya le tiró un skate play ya quedó a la verga y lo junto a mi carnal eres un alumno se chingó el sonido llegando lo tiene que meter con el chilo y con el del sonido y el carro esta bombo no 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 bueno le echamos un poquito de ese próximamente perdón tenemos que llegar a la llantera a echarle aire van a decir como chingas con tu vamonos recio pues si le digo que vamonos despacio la neta despacio no voy asi que les digo les soy sincero y les digo la verdad pues aquí llegamos a la cascada de la señora madre y nos topamos con la sorpresa del otra vez del chiquete una camioneta pues aquí en el camino para no estrobar por acá yo no se que piensa la gente que piensan chiquete que no la pueden dejar aquí wey no te molestes cabrón no hay pedo no 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 espero les haya gustado yo que nos aventamos de culiacán acá gracias por su apoyo y aquí andamos como lo decimos para sumar no para restar y a la orden para el desorden adios bendiciones siga! siga mi amor vámonos déjala else que a la música te amo y a�� mah facebook yo que tengo todavía que estabas en esta Ki pero tampoco no te Kisses